Bueno, hola otra vez. Mira ahora que acabo de encontrar una foto mía. Este soy yo hace unos años. Este de aquí es Doggy White. Doggy White, esta foto está mejor hecha. Es con un ordenador. Gracias, Gaby, por esta foto que viste. Y aquí este es... Y aquí vuelvo a estar yo con el baterista de la banda de ese momento, Patrick Jahansen. Que es el... En aquel momento era un concierto de Iwi Malzin aquí en la sala Sachs. Creo que era 2005. Bueno, y ese soy yo que estoy con ellos. Nos hicimos unas fotos. Con Iwi Malzin no, se largó corriendo el tío. Pero bueno, un saludo a todos.